Valladolid celebra su cita anual con la música latina. Cinco horas de conciertos hicieron las delicias de unas 6.000 personas de todas las edades que agotaron las entradas y superaron la asistencia de la edición anterior. Los mexicanos Jesse y Joy fueron de los primeros en saltar al escenario en la Plaza de Toros de Valladolid. En su primer concierto en España, los hermanos agradecieron el calor del público entre el que había algunos paisanos suyos. Al dúo mexicano siguieron otros populares cantantes como Alex Ubago o Malú, pero el más esperado de la tarde-noche fue Alejandro Sanz. El madrileño aterrizó en este octavo Valladolid latino con su gira La Música No Se Toca, título de su nuevo trabajo después de pasar por Estados Unidos y América Latina. Acompañado de un potente espectáculo de luces, emociona a sus seguidores al recordar algunas de sus canciones más populares, pero sin olvidar sus temas más recientes. El festival nació en 2006 dentro de los actos del quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón en Valladolid y en sus siete ediciones anteriores ha sumado cerca de 140.000 espectadores con artistas de la talla de Juanes, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro o Chayanne. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!